hola hola les traigo un videito de una reseña de estos dos perfumes de oscar de la renta este es bella rosa y este es oscar de la venta bella essence empezamos con este este se lanzó en el 2019 es de la familia chipre floral y es un perfume que huele bastante a rosas a los acordes son rosas florales amaderado cítrico a chuli atalcado espaciado suave flor blanca amber y cálido espacioso este perfume huele bien rico es más es un perfume yo diría en mi opinión es como rosas llenas de miel básicamente porque siento que es un perfume muy dulce tiene como ese algo de olor a miel vamos a dejar sentar aquí en la salida siento yo que es bien como es floral y dulce a la vez bueno mientras que esto se seca un poquito les voy a decir las notas de salida tiene pimienta rosa pimienta rosa fresia y mandarina en el corazón tiene rosas jazmín y raíz de liro y en la base tiene patchouli amber y sándalo y si este es un perfume super floral es más rosas obvio que otra cosa pero huele como a rosas en mi opinión no profesional huele como a rosas huele a miel si tiene algo como cítrico pero no se nota o sea no es algo que yo lo distinguiría cuando lo oliera lo distinguí después de saber que tenía esa nota y el patchouli y el amber si es el amber más que nada se huele aquí el jazmín si también un poco pero no le quita de la rosa lo complementa bien las notas la rosa y con con la jazmín y el patchouli le hace como que dure un poquito más el sándalo si se huele aquí pero no es un sándalo muy como muy fuerte muy fuerte ándale esta es la palabra que te uso que quería estaba buscando ok me voy a poner mis lentes porque estoy bien ciega pero les voy a decir un poquito de este también este es Belle Essence este salió en el año 2020 es un perfume afrutado dulce tiene almizclado avainado rosas y amber es espaciado suave cítrico es atalcado y tiene flores blancas este si lo tengo más chiquito la botella se mira así es como un color oro pero atrás está opaco al contrario del de la rosa todo está opaco y este es de 3.4 este es de 1.11 las notas son de salida son frambuesa toronja rosella roja y en el corazón tiene vainilla las mini rosas y en la base tiene abroxon almizcle y pachuli este es un perfume que llama bastante la atención a primero si como que cuando primero lo olí si me asustó un poco porque no sé por qué me dio como un olor a plástico como en la salida huele a tiene algo que lo hace como oler artificial como plástico como algo así como quemadito un poco pero después cuando se asienta si huele más dulce afrutado huele como como se diría no 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 yo no le hallo las notas a este en el por por ese olor plástico como que no sé se queda un poquito no estoy diciendo que es nada malo no es malo porque ya después de que se asienta ya no huele así ya no huele a plástico huele bien rico y es bien aflorado este también tiene ese algo que es como no sé si es como amber o es como o si es el patchouli pero le hallo mucha similidad de este con otro perfume que yo tengo bueno pero vamos a hablar de la duración la proyección la proyección este es muy bueno en proyección este también pero yo creo que este le gana de complementos creo que más o menos los dos pero de este me han dicho más complementos como que huele más como que les recuerda a alguien básicamente yo creo que es porque tiene más tiempo este fuera que este y bueno la proyección y la duración los dos duran bastante pero yo siento que cuando voy a lavar la ropa vuelo más a este que cuando uso este este dura más este me dura como ocho horas o más este como unas seis pero igual los dos me gustan los dos tienen bonitas notas la de salir así este como que yo te diría que no lo compres a ciegas si si trata de leerlo antes de comprarlo pero aparte de eso todo lo demás yo creo que es un perfume que si si es justo para muchos pero más este este es más clásico yo siento que todos deberían de tener este perfume en su colección porque es buena buena proyección dura bastante las rosas las rosas en esto es como un rosa miel dulce cálido rico es uno de mis favoritos en mi colección y ah no nomás estos dos tengo no quise agarrar el blanco porque se es como flores blancas y no siento que ya tengo suficientes perfumes a olor a flores blancas en mi colección pero si les gustó este video déjenme saber que les pareció si los tienen y si quieren ver más videos así de reseñas y por favor comentenme abajo que perfume están usando hoy suscríbanse y déjenme un like y nos vemos en el próximo video bye